Muy bienvenidos y Cristina, es un honor tenerte acá. Hoy voy a conversar con Cristina Changaray Taborga, la segunda capitana de la Capitanía de Caguazú, del gobierno autónomo indígena de Keremba, Yanbei, en el departamento de Santa Cruz. Y muchas gracias, Cristina, sé que no estás tan bien de la voz. Y gracias por venir a La Paz para nuestro evento. Voy a empezar preguntándote si nos puedes contar un poquito de tu niñez en el pueblo guaraní. ¿Cómo fue el día a día? ¿Cómo fue tu vida cuando fuiste niña en tu territorio? ¿Y qué enseñanzas recibiste de tu familia, de tu entorno guaraní? Cuéntanos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. En principio saludar a todo el equipo de vida. Y gracias por dar nuestra oportunidad de poder compartir y ser parte de que cada, hacer conocer al mundo y a Bolivia, puedo decir, la situación de las mujeres indígenas. En ese sentido, mi nombre es Cristina Changaray Taborga. Soy de la entidad autónoma Keremba, Yanbei, que se encuentra ubicado en el departamento de Santa Cruz, provincia cordillera. De allá vengo, ¿no? De tierras bajas, no a un clima diferente, pero aquí estoy, ¿no? Gracias a esta oportunidad. Empezando con mi historia como mujer guaraní. Realmente en mi niñez ha sido muy difícil, ¿no? Porque para uno en el tema del acceso a la educación, tenía que caminar 10 kilómetros todos los días para llegar a una unidad educativa. No había la escuelita en mi comunidad, teníamos que ir a otra comunidad. En la mañana caminaba 5 kilómetros, salíamos del colegio, de la escuelita, y volvíamos a la comunidad otros 5 kilómetros. Llueva, truene, haga frío, haga calor. Esa ha sido una de las partes de mi niñez que más me acuerdo y que ha marcado en mi vida, porque esa ha sido también muchas de las situaciones por las que las mujeres guaraníes no hemos podido acceder a la educación. Y ustedes saben que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo primero de la mujer, como también de un pueblo. Y también el tema del abuso, la violación de los derechos, uno de las mujeres, y por qué no decir del pueblo en total. En esos tiempos, el tema de la lucha para la consolidación de los territorios indígenas era tan difícil. Teníamos que pelear con los hacendados, porque los hacendados empezaban a quitarnos nuestro territorio, a apoderarse de nuestro territorio. Y ahí es donde empieza la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios. Y eso es como niña, como una mujer niña, me incentivó a seguir luchando y empezar la lucha. Eso puedo decir en esa parte. Muchas gracias, Cristina. De hecho, sé que gracias a tu compromiso y la confianza que la comunidad ha depositado en ti, tú has tenido cargos importantes desde muy joven. Les cuento que la Cristina fue presidenta de la Junta Escolar ya a los 18 años, y posteriormente capitana comunal y sonal. Y como ella ha tenido bastante influencia, mucho más allá de su propia comunidad local, como nos está mencionando ya, ha sido una parte clave en la lucha por la autonomía indígena del territorio de Queremba, en el departamento de Santa Cruz, justamente. Cristina, ¿qué eventos o experiencias personales te impulsaron a asumir roles de liderazgo? ¿Hubo algún momento específico o una experiencia clave que marcaron de alguna forma tu decisión de asumir el liderazgo? En ese punto, sí, como le dije, uno es el tema del tema de derechos, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de aquello, hay un tema muy importante en nosotros, los indígenas, en que muchos años hemos demandado la autodeterminación de los pueblos, lo que es el tema de la autonomía indígena. La autonomía indígena se basa en el autogobierno, en el tema de la autodeterminación, en el tema económico, en el tema político, en el tema social. Y ese es el objetivo de la cual me he enmarcado desde muy joven. Yo también fui dirigente muy a temprana edad y pese a que como mujer uno cumple diferentes roles empezando desde el hogar. Como mujeres sabemos que tenemos que abandonar a nuestros hijos para cumplir con el pueblo. Un dirigente no tiene remuneración de recursos económicos por el trabajo que hace. Lo único que uno hace es la lucha por el resto, por la base, pensando tener a un pueblo diferente, no con derechos, que sus derechos se respeten y se cumplan y se ejercen. Cristina, a lo largo de tu carrera has tenido muchos logros. ¿Cuáles de los cuales te sientes más orgullosa? ¿Y cómo crees tú que tus logros hayan impactado en tu comunidad y en la causa más amplia de los derechos indígenas? Uno de los temas que más me ha impactado es el tema de la conversión del municipio de Gutiérrez, ahora a Queremba y Ambay. Y dentro de aquello se respeta el tema del derecho de las mujeres. Así un tema muy importante incluir en los estatutos autonómicos de la autonomía indígena que el derecho de las mujeres esté escrito. Dentro de aquello estamos trabajando sobre eso. Ya hay un estatuto consolidado, aprobado. Ahora lo que nos falta a las mujeres es que eso se ejerza y se cumpla, como dice la ley. Felicidades, un logro muy importante. Y hablando de mujeres, ¿cómo crees tú que se puede fortalecer el autoestima y la confianza de las mujeres indígenas en sus propias capacidades? ¿Y cómo has ayudado tú en tu propia comunidad a las mujeres en ese sentido? En este sentido, por la experiencia que he vivido, primero a las hermanas hay que capacitarlas, hay que formarlas para que ellas conozcan sus derechos. Y lo otro es animarlas ya en que se ejercen sus derechos. Pero ¿quiénes hay? Hay unos actores importantes que lo voy a decir con mucho respeto a los hermanos presentes. Es el tema del machismo. El machismo está en todos los lugares. El machismo hace de que las mujeres no podamos ejercer, quién sabe, un cargo público. ¿Por qué? Porque son ellos que toda la vida quieren ser los primeros. A la mujer lo dejan de suplente o para una segunda oportunidad. Creo yo de que es uno de los factores importantes, el tema de capacitación, formación, incentivar a las mujeres que ejerzan sus derechos. Pero ¿cómo también? Concientizando a los varones. Porque tampoco no es decir, yo como mujer, estos son mis derechos, estos tienen que ser respetados. Pero si el varón no conoce y no sabe, por supuesto que no va a ser que eso se cumpla. Eso y me ha ayudado bastante de que en el transcurso de mi vida, yo no soy ingeniera, no tengo una profesión, pero la vida a mí me enseñó que a veces la experiencia que uno vive, el vivir de todos los días, esa es la mejor escuela ha sido para mí. Conocer las necesidades de mis comunidades, esa ha sido la mejor escuela por la cual yo me formé y sigo trabajando en eso. Y gracias, lo voy a decir con mucha altura, de que ya igual me he formado, me he capacitado en el tema de peritos en derechos indígenas. Y es por eso que voy a seguir luchando hasta que realmente, yo digo, no, ahorita estoy yo de dirigente y siempre fui, pero quienes vienen, la nueva generación, tras de nosotros tienen que ser nuevas personas, jóvenes, y es por eso que yo estoy trabajando mucho con mujeres jóvenes, no, en el tema de derechos. Dado que hablas del futuro y que no te vas a dar por vencida ni cansarte, y escuchamos tu convicción y tu arduo trabajo, quiero preguntarte algo acerca de tus aspiraciones para el futuro. ¿Cuáles son tus principales objetivos como lideresa en cuanto a los sueños que tienes para el liderazgo femenino en tu comunidad guaraní? ¿Qué quieres ver? Mis aspiraciones personales. Sí, yo digo de que, creo yo de que el momento, en el tema en el cual mi pueblo, mi entidad autónoma viene trabajando, como toda mujer aspiramos a que aquellos hombres que ahora están en el cargo, ejerciendo la función pública dentro de CREM Bayambáe, creo yo de que ahora le toca a las mujeres, y me estoy postulando para, en este mes de septiembre, cumple su gestión, nuestras autoridades, y creo yo, ahí las mujeres tenemos que estar apoyándonos para lograr ese objetivo. Muchas gracias, Cristina. Si quieres agregar algo más, con mucho gusto. No, muy agradecida estoy yo por hacerme parte de esto, por hacerme participar y que el mundo conozca en Bolivia, de que habemos diferentes culturas, diferentes necesidades que atravesamos las mujeres, pero a veces eso no se difunde, siempre está ahí escondido. Creo yo de que a partir de ahora, todas las que estamos acá, instituciones, y yo agradezco mucho de que empecemos y trabajemos, más que todo por las mujeres. Muchísimas gracias. Y hay cocaves, paves, hay que buscar el buen vivir siempre. Muchísimas gracias, Cristina. Eres una heroina, una lideresa en todo sentido. Cristina nos conecta no solamente con su territorio, con el oriente de Bolivia y el arduo trabajo que ella hace, sino también con la equidad de género que se impulsa desde abajo, desde las propias lideresas. Así que muy orgullosa de tenerte. Gracias, Cristina. Gracias. 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 Gracias.